Hola, 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 hola otra vez Y bienvenidos a The Legend of Zelda Ocarina of Time Vamos a entrar aquí al gran árbol de Eku y... Y nada, pues vamos a entrar Y vamos a resolver el gran misterio de la maldición que le han hecho Y vamos Dentro del árbol de Eku Por favor, no me digas que vas a hablar ahorita, Nabi No, no, no Bueno, agarremos estas cosas de una vez No, bueno, ya, para qué, palo A ver, a ver, a ver, a ver Ok, vamos a hacer esto rápido Sí, porque esto requiere de algo de... No es que no lo quiera hacer lento Mira este muro Las plantas crecen sobre él Y su superficie Es áspera Tal vez puedas escalarlo Ahorita no Primero tengo que ir por... Perdón por el sonido Ahorita tengo que ir por algunas cosas Antes de entrar, antes de ir ahí Ajá, un mapa Qué emocionante No sé por qué ponen mapas Para mí no es necesario Bueno, ya no es necesario No, 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 no Bueno, no importa Total, si la riego puedo agregar un... Un poquito de cámara rápido Por aquí otra vez Pero eso no va a ser... Eso no va a ser ahorita No, no me digas cómo Puedes abrir una puerta Parándote frente a ella Y presionando A ¿Sí? Cómo abrir una puerta Pon atención a lo que El icono de acción dice Es ese azul Que está arriba de la pantalla Ya sé Este... ¿Con cuál apunto? Ay, ya sé Este... Y es con este Fuck you Oh, oh, perdónenme maestro Si te doy una pista ¿Me dejarías ir? Cuando saltes desde muy alto Se mantiene el... La palanca adelante Rodarás en el suelo Al aterrizar Y no serás herido por la caída Aunque no puede... Aunque no puedo garantizarte Que funcione si el risco Es demasiado alto Jeje Bueno Inténtalo si... Te sientes, no sé Bueno Eh... Se cagó Y hizo un corazón Perfecto Y aquí recuperamos La resortera Jeje Espérenme Van a escuchar Otro movimiento extraño Jeje Listo Encontraste la resortera De las hadas En la subpantalla De objetos Puedes ponerla En la palanca C Pulsa C Para... Para... Escalar Ah Pulsa C Pulsa C Para sacar La... Sí, sí, sí Ya sé Ya sabemos que es como Me imagino que juegan a hacerla Así que Para que... Para que lo leo A ver Esto va a ir abajo Y esto creo que vaya Para este lado Perfecto Sí Esto es lo más sencillo De este juego Que... No necesitas ni leer Para saber Cómo ocupar las cosas Es lógico Obtuviste de sí Así que obtuve Vamos a ver Listo No sé cuántos minutos llevo Pero este capítulo Sí será largo Porque me va a pasar Este templo Así que se aguanta Claro que Yo no me tardo mucho En pasar este templo Ni otro Lo único que me... Que creo que sí me va a tardar Es de tratar de hacer Y no sé por qué Lo presiento Al menos que deje El juez Para un capítulo corto Sería de relleno Mi canal Y suficiente Con Minecraft Ya sabemos Que es esto Porque más necesario Que no fijas Esa Escalando Escalando Como los pros Para otro lado Subiendo Y para otro lado Perfecto Perfecto Todavía no necesito Tirarme Bueno que ya no sé Por qué Me tengo que meter aquí Solo me van a dar Una brújula No es tan importante Ahora Tengo que ir allá Normalmente ¿Quién se equivoca aquí? Solo un minuto Otro cofre Otro cofre Bueno Y en los primeros En los primeros Siempre se va a llegar Un cofre Demasiado rápido Siempre va a ser así ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Sí, listo Ya hemos listo Ahora necesito hacerlo otra vez No sé para qué Pero lo voy a volver así Uno Dos Y ahí ya Tengo que ocupar una de estas cosas Ahora que lo plazo Y No es que no quiera Es que No sé cómo salga Ajá A ver Vamos a A ver Y acá Ahora sí Ya me puedo tirar Tranquilamente Pero hay un 80% Que no pasa nada Y hay un 70% Que sí Ah, no Hay un 20% Que sí Ah, no No Un 80% Que sí Y un 20% Pero ustedes Digan que sí Así que Sí Yo voy a Para la vida No va Ah, ahí Lo logré Lo logré Lo logré a los primeros Eh Ahí vamos Aquí Aquí Listo Este Tengo que ir allá Enseñar eso Y No pasa Qué rápido Qué rápido Pase Qué rápido Voy a pasar Este nivel Realmente Si no me ha tardado No me ha tardado mucho No sé cuántos minutos Llevo Este año ya me llevo por el YouTube Aquí se consiguen como unos tres Tres Y así está bien Este Ahí no Ahí no Yo quedo Ahí 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 quedo Ahí 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 voy Para que no se les disuelva esa cosa Es mejor que lo guarden cuando está a punto de acabarse Dispara Listo ¿Por qué hago esto? Porque él nos va a decir Cómo va a ser el código cuando ya vamos a derrotar al jefe Por favor perdone mi maestro Nunca volveré a hacer eso Nunca volveré a hacerlo Si me perdonas Te enseñaré algo grandioso Nunca Nunca vencerás a mis otros hermanos Si no los golpeas en el orden correcto El orden es Dos, tres, uno Ah Ok Olviden eso Lo último olvidado No importa A ver Este Y lo vamos a hacer lo que va a ver más rápido Si mantienes Ay no me digas No Ya sé cómo Si nadie me mueve de esto A ver Aquí Tengo que llegar antes de que vuelva a eso Y después llegar a eso Y listo Adiós Rápido 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 Perfecto Mj Esto está todavía más perfecto Acerca el bloque, si hace como Nabi Déjame en paz, estás atrasando el video ¿Por qué te voy a inventar a Nabi? Explíquenme, explíquenme nunca Antes eran chéveres Ahora sí Creo que el panazo está listo Aunque si no está... Me siento culpable Ay, tanto malo Ahí está Ahora no me gusta pero dame Y dame esto, y dame esto Y no me digas que vi un vampiro, un murciélago Porque si se enciende me va a perder Me va a perder, me va a pasar muy fuerte Listo No sé si ya vieron ahí en el techo que hay Pero por si acaso le voy a matar el carro Este... Ya lo puedo matar Creo que nunca había intentado matarlos tampoco Este... Este... Aquí No, mejor los voy a matar aquí Vénganse ahí, hijos míos Vente negro Vente negro Vente negro Venga miedo, cabrón ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y el otro? Ahí viene Vente negro Muerte Hijo de la... Hijo de la... Ahí está Ahora solo tengo que encender algunas... Ahí... Tengo que encender algunas cosas Y... Estamos por otro lado Esto me va a servir Me imagino que después cuando ya tenga la bomba Corre, 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 corre... Y... Vamos a ocupar otro carro No importa para estos sirven para... para usarlos, ¿no? Y ahora me voy a meter aquí y va a ser bastante rápido Ajá, perfecto, perfecto y más perfecto Este... A muerto Esto se hace bastante rápido, así que no... No tengo de que preocuparme ¿O sí? Yo creo que no Para conseguir parte con nosotros Así que está Y ahora está ahora si está Y ahora está ahora si está Rápido, 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 rápido... Ya perdí mucho tiempo Ya, ahí ya Ahora si Rápido A ver Ahora la idea es saber Quien es quien Quien es tres Me imagino que eres dos No puedo imaginar que eres dos Ahí eres tres Y ahí eres uno Rápido wey No robes cámara No robes cámara cabrón Aquí ya estoy yo Si así era Como supiste nuestro secreto Que irritante Tan solo Me voy a revelar Tan solo voy a revelarte El secreto de la reina Goma a ti Si deseas darle El golpe de gracia A la reina Goma Golpéala con la espada Mientras esté aturdida Oh Reitir Oh Lo siento Lo siento Y listo Ya llegamos al fe Ya vieron que no fue tan complicado Tanto que lo armaron de pedo Perdón Ok Esto es extraño Que pido Vamos a derrotarla Vamos a derrotarla Vamos a derrotarla Araña Parece que Lina Maraconda Este 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 Esta es la mas facil, aparte de la montaña borro esta es la mas facil a la que se pueden enfrentar asi que no se preocupen y listo, me llevo esto, es el mismo mod que tengo en la serie de mods, bueno, miren wey, listo, eso te costaba hacer wey, era tu cuerpo, he hecho Link, has mostrado verdaderamente tu coraje, sabia que serias capaz de cumplir con mis deseos, ay ya sabe papi, ahora tengo mas que decirte, te gustaria escucharlo, ni modo, ahora escuchame bien, un hombre malvado del desierto me lanzo esta terrible maldicion, este hombre malvado usa insensablemente sus viles poderes mágicos en busca del reino sagrado, que esta conectado a Heron, porque en ese reino sagrado es donde se encuentra la reliquia divina, la trifuerza, que contiene la esencia de los dioses, antes de que el tiempo, espíritus y la vida existieron, tres diosas doradas sobre el caos de la vida de Heron, Din, la diosa del poder, de Nair, diosa de la sabiduría, y la diosa del coraje, y la diosa del coraje, y la Din, con sus fuertes brazos de fuego cultivó los campos y creó la tierra roja. Neiru, el espíritu de la sabiduría de tierra le dio al espíritu de la ley, no sé qué, perdón. Farore, con su rica alma, pueda proveer la forma de la vida mantiene la ley, perdón, otra vez. Las tres grandiciosas, tras terminar su labor, regresaron. Uno de los tribunos sobrados, perdón, desde antes, perdón, ya no sé. ¿Y qué no sé por qué lo pasan tan rápido? Nunca debes permitir que el hombre del desierto con armadura negra ponga sus manos en la trifuerza. No permitas nunca que ese hombre malvado entre el reino sagrado, entre el reino sagrado de la leyenda. Ese hombre malvado que invocó mi muerte y debilitó mi poder. Por esa maldición, mi fin está cerca. Aunque tus valientes esfuerzos por romper la maldición tuvieron éxito, mi final está descrito ya. Si yo moriré, sí, yo moriré muy pronto, pero no se entristezcan por mí. He sido capaz de controlarte todos estos importantes asuntos. Esta es la esperanza final de Heide. Link, ve ahora al castillo Heirón. Ahí seguramente conocerás a la princesa del desierto. Toma esta piedra contigo, la piedra la cual ese hombre deseaba tanto que me maldijo. Siempre me ha gustado el diseño de esa piedra. Obtienes la esmeralda Kokiri. Esta es la piedra espiritual del bosque, ahora confiada a ti por el gran maravilloso. El futuro depende de ti, Link. Tú tienes el coraje. Navi, el hada, ayuda a Link a ser mi voluntad. No, gracias por favor, ahorita no. Te lo suplico, Navi. Adiós. Adiós. Siempre me ha entretecido esta escena, porque de tanto que hizo el árbol Deku, nunca logró tanto objetivo que él desearlo. Vamos al castillo, vamos al castillo Heirón, Link. Adiós, gran árbol Deku. Pobre. Eh, oye Link, ¿qué hiciste? ¿El gran árbol Deku ha muerto? ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Todo esto es tu culpa. Ay, pero no me mueve por favor. Yo le doy una buena perdona. Ok. Bueno señores, acabamos de pasar ese templo. Y... Tengo que terminar este capítulo aquí. Así que nos vemos a la próxima. Si quedó luego, está bien. Y si no, pues estarán bien. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.